Hablemos ahora de fútbol porque la Selección Colombia de la especialidad ganó 1 por 0 a Bolivia en partido aguerrido allí en la ciudad de Barranquilla. Ahora la meta es ganar a Ecuador en la visita. La Selección Colombiana de Fútbol venció en un importante encuentro a Bolivia por la mínima diferencia y se ubicó en zona de clasificación de cara al Mundial de Rusia 2018. James Rodríguez fue el encargado de anotar el único gol del apretado partido. Colombia prepara ahora su encuentro del próximo martes en su visita a Ecuador. En contienda definitiva por acercarse a la máxima cita del fútbol mundial. Cristian Zapata, defensor tricolor, es optimista frente al siguiente encuentro. Sí, claro, seguramente todos queremos eso, jugar bien, ganar por más de tres goles, pero será un partido difícil, un partido complicado. Lo importante es que en estos días estamos trabajando para llegar al partido de la mejor manera. Y bueno, así como te digo, ratificar el momento de la Selección y conseguir los tres puntos. Es un arma de doble filo. Set de gol tienen los goleadores colombianos, pues los atacantes de la Selección no anotan desde hace siete partidos. Yo creo que el que esté lo va a hacer muy bien porque todos vienen de un buen nivel. Todos están haciendo goles en las diferentes ligas y yo creo que si quedan las opciones, el que esté jugando la va a meter. Estoy seguro porque hay buen equipo, hay goleadores y vamos a tratar de aprovechar el tema del crimen. Brasil ya está clasificado y es primero de la eliminatoria sudamericana con 30 puntos, segunda es Uruguay con 23, tercera Argentina con 22, Colombia es cuarta con 21 y Ecuador es quinta con 20 unidades.